Juan José y los que tienen miedo a tratarse, saben que tienen una fobia, saben que algo les está pasando. Los que temen ir a una consulta, digo, la fobia al psiquiatra. La verdad que, bueno, hoy ha habido como una psicologización de nuestra sociedad, así que hoy la gente consulta con... No tiene que morder al diván, digamos. No tiene que morder al diván, sí. Pero, bueno, hay otras personas que no les gusta para nada que se les mencione ir a un terapeuta. Comúnmente, si vos le decís, mirá, vamos a tener que ir a ver al psiquiatra, salen espantados o lo primero que te dicen es, yo no estoy loco. La verdad que no tiene nada que ver esto de si uno está loco o no, sino que tiene un problema. Comúnmente, la mayoría de las personas accede a una consulta psicológica y les es más resistente ir al psiquiatra. Pero hoy la salud mental está en un proceso de cambio, ya hace varios años, en los cuales las diferentes terapias y la interrelación y la formación de equipos disciplinarios, nos ayuda a mejorar la relación tanto de los psiquiatras con los pacientes como con los psicólogos y demás. Yo tenía acá un par de preguntas. Aquel que siempre tiene un pensamiento negativo, viste que hay gente que siempre, todo está mal, todo está absolutamente mal, y está convencido que absolutamente todo está mal, hasta su familia, sus hijos, todo está mal, todo está mal. ¿Eso es una actitud fóbica también, ese comportamiento permanente de negatividad o no? No, esto tiene que ver a veces con que hay personas que tienen una preocupación excesiva por todo lo que va a venir y tienden a tener un pensamiento catastrófico, decimos nosotros, del futuro. Como todo lo ven negativo, todo les preocupa futuro, tienden a ver al futuro negro, porque también de esta manera se protegen ellos. Ah, mirá vos. Se protegen ellos porque yo sé que me va a ir mal. Hago el esfuerzo, pero bueno, me fue mal. Y si me fue bien, bueno, fue suerte. De esa manera siempre están protegidos para que no haya una gran frustración ante el futuro que les toca vivir. Mirá vos. ¿Qué es el TOC? Y, digamos, de alguna manera, ¿cómo uno puede saber que tiene un trastorno obsesivo compulsivo? El trastorno obsesivo compulsivo es un problema de salud mental en el cual se caracteriza por tener ideas repetitivas, parásitas, o imágenes repetitivas, parásitas, la persona que no puede controlar, le aparecen. Estas ideas pueden ser referidas a la contaminación. Siempre habrá algo que me pueda llegar a contaminar y de esa manera enfermar. Pueden haber ideas con obsesiones respecto a la religión, a ciertos comportamientos que tiene la persona. Y así todo puede obsesionarnos. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo tienen a la vez, asociadas junto a estas obsesiones, dudas. Una duda patológica, decimos nosotros. Supongamos, tocó un objeto, él tiene la idea de que se contaminó, por lo tanto se lava las manos. Termina de lavarse, pero me habré lavado bien. Se vuelve a lavar las manos. Se vuelve a lavar las manos. Y así entra en una serie de compulsión, la compulsión del lavado, la repetición, que va a generar en realidad muchos problemas. Algunas personas con este problema pueden quedar hasta 20, 30 minutos encerrados en un baño lavándose las manos. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, esto... Es un cuadro crónico ya, ¿no? No, no, son cuadros en agudo, se pueden presentar. Y lo que vas a ver es que pasan mucho tiempo en sus rituales. Estos rituales pueden ser de comprobación. Comprobar, por ejemplo, que el gas esté cerrado, que las luces estén apagadas, que al salir de la casa haya cerrado bien todas las puertas. Pero eso lo repiten varias veces. Lo repiten varias veces en forma excesiva. Te quiero decir, yo salgo de viaje, por ejemplo, pero siempre chequeo que la luz corto... Bueno, la luz no la corto, pero el gas lo corto, miro que no quede ninguna canilla perdiendo y ya salí, cerré la puerta y me fui. A lo sumo, lo que me ha pasado alguna vez es volver y decir, recordé bien si cerré la puerta o no, por las dudas es eso. Y nada más. Pero no lo hago media hora o dos horas recorriendo sistemáticamente. No tengo TOC, ¿no? Claro, no, no. No tengo TOC. No, estas ideas son comunes en todas las personas. Uno siempre chequea información, chequea... Pero cuando vos quedás atrapado por mucho tiempo, estamos hablando de 30, 40, una hora, ya estamos hablando de algo obsesivo y patológico. Y patológico. Los que viven permanentemente acomodando ropa, sacando, poniendo y dejando todo bien acomodadito y tiene que estar de esta manera, las camisas así, los pantalones así, los calzoncillos así, ¿tienen este tipo de patología? Esto también depende del tiempo que les lleve. Ah, es una cuestión de tiempo también, ¿no? Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de rituales, es una cuestión de la idea obsesiva que la persona presenta. Hay algunas personas que tienen rasgos, decimos nosotros, obsesivos. Te gusta por ahí ser muy ordenado y te gusta tener las cosas bien, bien limpias, suponete. Pero si otra persona te lo desordena, no vas a tener mayores problemas. Ahora, una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, vos no le podés tocar la ropa porque puede reaccionar mal e irritable. Claro. Puede hasta ponerse agresivo. Puede pasar horas, horas ordenando la ropa. Puede pasar horas seleccionando cuál va a ser la ropa que se va a poner ese día. Esto a él también lo angustia porque se da cuenta de que está haciendo algo que le es irracional, que es irracional en sí. No puede ser que me quede atrapado una hora decidiendo qué remera me voy a poner. Él se da cuenta de esto, pero no lo puede controlar. Esto es algo que te van a repetir mucho las personas con este problema. Me doy cuenta de que esto me molesta, me genera malestar, pero no lo puedo evitar. Y cuando la obsesión es compulsiva hacia otras personas, ¿cómo es en la relación interhumana, digamos? ¿Existe? No, normalmente... Una cuestión afectiva, amorosa, por ejemplo. Dicen, mi pareja es obsesiva hacia mí, ¿no? Tiene determinados comportamientos frente al otro. Sí, las personas con obsesivos compulsivos que presentan este problema por ahí pueden tener una figura del otro de reaseguro, le llamamos nosotros. Es decir, obsesivamente está pensando que al otro le puede suceder algo, entonces necesita tenerlo cerca. Y constantemente está adherido a esta figura de afecto por el miedo a que le suceda algo. Es una idea obsesiva y irracional, porque en algún momento esta persona tiene que separarse de él. La fobia social es común. Sí, la... ¿Se puede definir como fobia social al pánico también? Al pánico de estar entre personas o hablar con otra persona o delante de personas. El pánico es otra cosa. Otra cosa. Lo que llamamos nosotros fobia social es, a lo que presentan muchos jóvenes, es común que comience a los 15, 16, 17 años, de chicos que tienen miedo a conformar grupos, a ir a lugares como un restaurante, el banco, o a asistir a un recital, suponete. Esto es por el miedo a hacer el ridículo frente a los otros. El miedo a que el otro se dé cuenta de que, por creencias de él, que él es torpe, que él no tiene valor ante los otros. Esto lleva a que el chico que sufre de alguna fobia social comience a evitar activamente el conformar grupos. Comience activamente, por ejemplo, a dejar la escuela. Una de las primeras consultas que se dan a los chicos que sufren este tipo de problemas es que abandonan sus actividades sociales. Y en especial terminan abandonando la escuela. Y terminan encerrándose dentro de su núcleo familiar. Viven en su casa, están perfectos, en este ámbito donde se sienten seguros, pero no salen a socializar. O si salen, lo hacen con grandes molestias. Se da básicamente en grupos de adolescentes esto de la fobia social, ¿no? Se da mucho en grupos de adolescentes, pero emerge en la adolescencia y se mantiene por largos periodos de tiempo. Y en el adulto también. Mirá vos. Lo común de las fobias sociales es este miedo a hablar en público. No sé si... Algunos... Algunas personas... Nosotros no tenemos ese problema, por suerte. Ninguno de los que está acá, ¿eh? Algunas personas experimentan, por ejemplo, este miedo a hablar en público cuando tienen que ir a rendir. Ah. O algunas personas experimentan este miedo cuando tienen que dar alguna exposición en el trabajo. Ahí este miedo lo supera y algunos llegan a fugarse de la escena o te renuncian. Hay muchos fobicos sociales que, por ejemplo, no avanzan en sus trabajos, no hacen el salto evolutivo. ¿Cuál es el problema? Ellos quizás son excelentes trabajadores en el medio donde no tienen que socializar mucho y logran algunos ascensos porque son muy buenos trabajadores. Claro. Pero al ascender tienen que interrelacionar con otras personas, tienen que exponerse ante imágenes de autoridad. Esto les genera mucha angustia, les genera mucha ansiedad, por lo tanto prefieren no movilizarse de ese lugar o renunciar porque no soportan la exposición. Ni más ni menos. Bueno, viste que te dije antes de empezar la charla de Récord que el tiempo de la televisión es tirano, ¿no? Sí. Pero bueno, la gente que quiera comunicarse con Fobia Club Neuquén, ¿cómo puede hacerlo, Juan José? Nosotros tenemos dos números de teléfono con los cuales se pueden comunicar que son el 0 2 9 9 4 4 2 2 9 8 2 y el 0 2 9 9 155 21 38 84. 84, sí. Y si no entran al Facebook. Y si no entran al Facebook, ahí estamos como Fobia Club Neuquén Neuquén y hay una página nacional que es www.fobiaclub.com. Ahí están todas las filiales del país y uno puede entrar en contacto con nosotros a través de este medio. Bueno, te prometo que no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a charlar de esto porque aparte me quedaron temas para charlar que tienen que ver con la depresión de los adolescentes, que es un grupo social de mucho, de alto riesgo, con un montón de cosas, ¿no? Y uno encuentra con que hay chicos, jóvenes, adolescentes con un montón de trastornos y de enfermedades que afectan su cabeza y realmente los padres se encuentran muchas veces sin herramientas para poder resolverlas, ¿no? Así que me gustaría que algún día abordemos el tema de los adolescentes. ¿Qué te parece? Sí, no habría problema. ¿No tenés problema? Bueno, total la consulta no me la vas a cobrar. No, no, perdón. Bueno, gracias Juan José. Patito, tenemos fotos para compartir del aniversario de la ciudad de Neuquén, ¿no es cierto? Sí, vamos a hablar de las actividades que se van a llevar a cabo sobre el aniversario de Neuquén. Mirá vos. Tenemos la elección de la reina y sus acompañantes que se llevará a cabo el día domingo 21 a las 19 horas entre 31 candidatas. 31 candidatas, hay que recordar, estas son fotos que trajo mi amigo Joel Villegas. Mirá la torta de Caldevisión, qué lindo. ¿Quién la habrá hecho? Leo Fraternalli, me dijeron. Bueno, ahí está el intendente Quiroga. Esto fue la semana pasada, el jueves exactamente, cuando 110 tortas se convieron en total, todas, completas. Villegas no trajo torta para el estudio, no trajo nada. Bueno, mucha gente fue a comer torta. Cuando todo es gratis va todo el mundo, ¿no? Esto es así. Es como los choripanes en los actos políticos, más o menos. No falta nadie. Mirá, hasta los Minions estaban. Bueno, Patito, ¿qué más? El lunes 15 se hará una campaña de concientización sobre bullying. El martes 16 una muestra infanto juvenil de cientos de chicos de edad escolar. Bien. Para el sábado 20 se realizará una gran movida por el Día Internacional de la Juventud en el Paseo de la Costa. Fantástico. Me estaban preguntando cuándo inauguraban el busto a don Marcelo Berbel. ¿Tenés la fecha? Así es, es cuando las actividades se cierren. Va a ser el día martes 30. Con el emplazamiento de la escultura, como bien vos decías antes, de don Marcelo Berbel. Fantástico. Así es, Pato. Así es. Me parece muy bien. Le quiero mandar un beso muy grande a mi amiga Josefina, que está con un problemita de salud muy grande. Y le mandamos todas las mejores vibras para que se pueda recuperar. Un besote muy grande, Josefina. José. Y, por supuesto, creo que tenés también algo para comentar de mi amiga Viviana Copelo, Salón de Estética y Belleza, ¿no? Que vienen a ser, creo que es el primer encuentro de cosmetología de la Patagonia. ¿Es así? Así es. Las primeras jornadas. Menopausia. ¿Qué pasa en la piel de la mujer? ¿Qué pasa en la piel de la mujer que los hombres no sabemos? A ver, contame. No, no se entienden. 19 y 20 de septiembre, el Cenesalón de AMUC en Neuquén, con certificación de la Asociación Argentina de Dermatología. Muy bien. Dictada por las doctoras Graciela Ferraro y María del Carmen Arrastia y la cosmetóloga Mercedes Lafrenz. ¿Eso es para todo el mundo o no? ¿O es específicamente para gente que está en el mundo de la cosmiatría y demás? Solamente para cosmiatras, cosmetólogas, auxiliares de dermatología, kinesiólogas y esteticistas. Fantástico. Bueno, recordá, en el Salón de AMUC, ¿eso va a ser cuándo? ¿19 y 20? El 19 y 20 de septiembre. Se pueden inscribir, hay un número de teléfono, se pueden comunicar al 299-154-76-6888 o en el Facebook de Viviana Copelo, Estética y Belleza. Fantástico. Un beso muy grande a Vivi, que le vaya bárbaro en este primer encuentro. Estos encuentros son muy importantes porque además cuesta mucho dinero traer a las mejores especialistas de la Argentina. Así que un beso muy grande y que vaya todo bien, Viviana. Ya lo sabés. Pausa en Basta y Sobra. Ya viene el mano a mano. Dicen que 20 años no es nada, pero hacer un programa de radio 20 años es bastante. Todo lo que nunca tendrás porque me sobran las razones para no ver atrás. Cuidamos los espacios públicos porque queremos una ciudad mejor para todos. El Monumento al General San Martín es un homenaje al Padre de la Patria y a los valores que él nos legó. Es un emblema de la ciudad de Neuquén. Ahora vamos a disfrutar de un espacio público que nos enorgullece. Y vamos a cuidarlo. Porque este es un compromiso que debemos asumir todos los neuquinos. Para seguir viviendo en una ciudad mejor. Neuquén. Una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga. Intendente. Súper Sanitos. Vamos a vivir a cuidarnos. Súper Sanitos. Con alimentos sanos. Para jugar. Para correr. Con mucha energía. Y valorar nuestra amistad. Disfrutarla en el aire libre. Nuestros recursos naturales son un factor fundamental en el desarrollo de nuestra provincia. Por eso, en la Secretaría de Ambiente estamos convencidos que trabajar en su cuidado es asegurar un mejor futuro para todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de la provincia de Neuquén. Gracias. 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 Gracias.